Música Junto a ti, al pasar las horas, oh mi amor, hay un rumor de fuentes de cristal, que en el jardín parece hablar, en voz baja las rosas. Música Dulce amor, esas hojas secas sin color, que barra el viento son recuerdos de romances de un ayer, huellas de promesas hechas con amor. En arancué, entre un hombre y una mujer, que siempre se recuerda. Música Yo sé bien que hay palabras huecas sin amor, que lleva el viento y que nadie las oyó con atención, pero otras palabras suenan, oh mi amor, baile el corazón, como notas de canto lucian, si en arancué me esperas. Música Oh mi amor, mientras no se quieran con fervor, no dejarán las flores de brotar, ni a desfaltar al mundo más, ni calor a la tierra. Música Música